gente interesada en ganar diamante para free fire y poder sacarse todos los eventos de lo que es la nueva agenda semanal la barba del viejo y el evento estos de acción de gracia la verdad en este vídeo le voy a enseñar un método efectivo para poder generar ingresos y así puedes comprarnos nuestros diamantes y también puedes comprar otras cositas para ti así que mis crack brindame unos minutos de tu tiempo para yo poderte brindar este método que la verdad está funcionando y que puedes generar ingresos ingresos diarios así que vamos con lo que es el método y bueno mezcla la aplicación se llama gel una aplicación que la verdad es súper buena por eso la recomiendo este vídeo aquí como estamos viendo estamos viendo el apartado de la play para que ustedes vayan al link de la descripción ahí se encuentra el enlace para que lo descarguen es una aplicación súper chévere sencilla de ganar dinero en efectivo y lo bueno que se encuentran en gran parte de latinoamérica en con 100 si se encuentra y la verdad se puede ganar muchísimo dinero sus mínimos de retiro es de 50 mil pesos pero más adelante le enseño cómo podemos llegar a ese mínimo porque te tengo una sorpresa bastante bastante buena para llegar a ese mínimo de retiro breve así de rápido aquí como estamos viendo las reseñas y la descarga los comentarios que podemos ver sobre esta aplicación conozcamos lo que es la peca en esta peca te ofrece lo que son productos que tú puedes comprar en los supermercados aquí vamos a subir nuestra factura de esos productos aquí podemos ver nuestro dinero el dinero que tenemos y vean por invitar mis no más cinco mil pesos por cada amigo que invitemos estos cinco mil pesos son colombianos claramente y pues en en como se llama en dólares serían como unos dos dólares un dólar y medio vamos a entrar la aplicación para que conozcamos un poco más sobre esta peca es el apartado más fundamental de la aplicación ya que aquí hay productos que ustedes pueden comprar en el supermercado lo único que tienen que hacer para comprar lo único que tiene que ser es seleccionar el producto que vayan a comprar en este caso vamos a seleccionar este entonces cuando seleccionamos este vamos a estar más citó así la bolita que ustedes ven ahí y le picamos ahí cuando le piquemos ahí ya se nos agrega a nuestro carrito que es los productos que nosotros vamos a comprar pero en los supermercados dentro de la aplicación no vamos a invertir nada de dinero estos son los productos que yo he comprado en los supermercados y luego he subido la factura donde lo he comprado y todo eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta donde vayan a comprar los productos ya que estos son supermercados colombianos según tu país pues aparecen los supermercados disponibles para esta aplicación vale entonces esta aplicación es súper buena para ganar dinero lo único que tienen que hacer es subir tu factura aquí estamos viendo los supermercados que te dan disponible en lo que es colombia este asunto a las colecciones las categorías que tiene la pk es decir los productos lo que gana bastante los que es canjeado y todo eso nos grabamos este apartado aquí son los nuevos productos que han sacado y los que han pagado muchísimo mejor bueno es el apartado ya sobre los productos y todo eso lo que ya hemos visto aquí bien ahora vamos a la siguiente apartado que quiero mostrar serían los premios esos premios que son son eventos que saca la aplicación para que ustedes puedan cajear también punticos y alguno ganar dinero también mediante desafíos ya eso ya la aplicación ya lo saca cuando haya un especial de evento aquí estamos a nuestra cuenta en esta cuenta tenemos lo que es nuestro balance en nuestro correo abajo dice invitar amigo y gana que es el apartado donde más se utiliza para poder llegar al mínimo de retiro está los datos de la cuenta contraseña privacidad y el soporte técnico muy importante cuando te vaya a dar cuando vayas a retirar te va a pedir que rellenes todo lo que es en perfil todos tus datos así mezclamos vamos a ver cómo llegar al mínimo de retiro de 50 mil pesos que serían como 15 dólares aproximadamente que es por invitar amigos que serían 5 mil pesos colombianos serían como dos dólares aquí está todos mis referidos que están viendo y pues pude llegar al mínimo retiro breve vamos aquí en esta parte de está la camarita abajo y aquí vamos a subir nuestras facturas primero seleccionamos lo que es donde compramos los productos y si fuiste a la tienda le damos en entendido aquí para tomar la foto ahí te dan las indicaciones para que tú puedas tomar la foto correctamente y pues nos que se vean los productos que compraste le damos a enviar y listo se nos envía así como es que vamos a pasar ahora sí a lo que ustedes le gusta aquí estamos en lo que mi casa base esto es donde vamos a poder retirar nuestro dinero ahí están viendo y conociendo tenemos las opciones de pendiente el acumulado y lo retirado estos son los correos cuando tú solicitas los retirar los 50 mil pesos vale así te llegaría tu correo y cuando ya tus 50 mil pesos estén correctamente aprobado así que miscrada inténtelo y está esta aplicación está súper buena y está el link de la descripción abajo i i